Bueno, estamos acá en la carpintería de un gran amigo, Don Tejada, en donde en este momento lo que estamos viendo acá es una gran puerta. Y ustedes se deben estar preguntando, ¿de quién pertenece esta puerta? Bueno, pertenece a todos nosotros acá de Hacha porque es de la iglesia, que recordemos que están haciendo la intervención, podríamos decir restauración. La restauración. Y bueno, acá está el amigo justamente sacándole la pintura a una de las puertas de nuestra iglesia. Estamos acá con Don Tejada. ¿Cómo le va, Don Tejada? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien, porque trabajando y bien atareado, eso es lo lindo. Eso es lo lindo, exactamente. Bueno, y muchas gracias por invitarme, Don Tejada. Y nos encontramos que está casi toda la iglesia acá, le vamos a mostrar a la gente. Claro, prácticamente está todo, todo, todos los retablos, todas las partes donde van las máquinas de nuestro barrio, están acá, las puertas. Estos son los apliques que llevan las columnas, que las han sacado para reparar, ¿eh? Exactamente. Estos son los apliques.